Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal y a través de mi plataforma. Vamos a esperar porque acuérdense que en el signo de Libra estuvimos diciendo un ritual y lo vamos a terminar aquí en el signo de Scorpion. Un ritual que me parece que es sumamente importante porque ya tenemos que comenzar con esas nuevas energías. Así que no se lo pierdan. Vamos a comenzar con los amigos y con los amigos del signo de Libra. Por cierto, si te quieres comunicar conmigo, hazlo a través de mi número de WhatsApp, de mi número de contacto. Más 1 917 982 6361. Más 1 917 982 6361. Poder bendito, poder divino, poder de Dios, limpiamente, cuerpo, vida, acción y gracia de esta cristiana y de este cristiano de Dios. Que donde quiera que ande, que donde quiera que esté, con quien ande, con quien esté, siempre esté protegida, protegido, iluminado, iluminada con el poder bendito, con el poder divino y sobre todo con el poder de Dios. Escorpiana, escorpiano. Escorpión, la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es una carta donde estás, escúchame bien lo que te voy a decir, escorpiana, escorpiano. Estás meditando, estás pensando, estás buscando la manera de proyectar, de montar un negocio, de montar un proyecto, de crear una idea. Estás en ese momento en tu vida donde tienes una necesidad tan grande de crecer, que esa energía ya la estás emanando sobre las personas que te rodean y sobre tus seres queridos. Tienes ambiciones, tienes deseo, tienes voluntad, tienes ganas de salir adelante. Y eso es sumamente importante, porque la carta de la emperatriz, yo te veo, yo te siento tu energía, te veo próspera, te veo próspero. Veo que en cualquier momento va a llegar una energía, una fuerza tan grande que vas a salir adelante. Pero la carta de la emperatriz, hay una carta de Amejón que viene acompañado con la carta de los enamorados. Y yo te pregunto, wow, tú sabes, cuando yo veo la carta de la emperatriz con la carta de los enamorados, nace el amor, nace la pasión, nace la lujuria, nace, tú sabes, nace ese sentimiento de que te quiero comer, quiero estar contigo, te sueño, te anhelo, te vivo, te deseo. Hay una persona, amiga y amigo del signo de Scorpio, que quiere comenzar una relación contigo y tú tienes como ganas, deseo, estás como intensa, intenso de comenzar una relación, de mejorar en tu relación. La carta de la emperatriz con la carta de los enamorados. Yo te quiero preguntar lo siguiente. La carta de los emperatriz con la carta de los enamorados. Tú estás viviendo con tu pareja en este momento, estás comenzando una relación. Esto es sobre todo para las que están comenzando, pero tú quieres tener y traer tus hijos al mundo. Tú quieres, siempre te vistes obsesionado, obsesionado con tener un hijo varón. Siempre has querido como una hija o una hija. Aquí habla del nacimiento de los niños. Aquí habla de que en el núcleo familiar va a llegar un nuevo integrante y eso te va a llenar de mucha alegría y de mucho, te va a contagiar de mucho amor. La carta de la emperatriz y los enamorados. Vamos a hablar un poquito de la parte negativa, pero es algo muy básico. La carta de la emperatriz con la carta de los enamorados. Tú sentiste que una persona que tú querías, que tú querías estar con esa persona, esa relación como que no se dio. O sea, te gustaban, se gustaban ustedes, pero esa relación como que pasó algo. Tú sientes que de repente se vino como abajo, como que de verdad tuviste que no se dio esa relación. Ay Dios mío, la carta del cinco de oro, la carta de la reina de oro. Le vas a enviar un dinero a tu madre o a tu abuela para que, para que ella solvente una situación económica que está teniendo. O a usted, amiga y amigo del signo de escorpión, a usted que es madre, que es abuela, le van a enviar un dinero para que pueda solventar una situación económica. O sea, te va a llegar una entrada de dinero. Date cuenta de algo, mira, tú eres una persona próspera y eso me gusta. Cinco de oro y la reina de oro. El cinco de oro con la carta de la reina de oro. Es una carta bien interesante porque te van a pagar una deuda, te van a cancelar un dinero, le vas a enviar un dinero a tu familia, a tu madre. Vas a ayudar a una hermana, a un familiar. O sea, aquí habla de dinero que gira alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Así que es muy bueno. La carta del seis de copas, la carta del cinco de espada. Cuídate de chisme, de calumnias. Miren, la carta del seis de copas con la carta del cinco de espada. Una vaina es llamar al diablo y otra cosa es verla llegar. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Estefanía Jiménez, gracias mi amor por ese regalo. Y cuando usted ve la carta del seis de copas y la carta del cinco de espada, usted presintió. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted, escorpiana, escorpiano, usted presintió la muerte de alguien cercano. Usted le vio la muerte en la cara. Usted tiene la capacidad de sentir esa energía. La carta del seis de espada con el cinco de copas. Hay alguien en tu familia que tú la estás viendo y tú le estás diciendo que por favor vaya al médico, que se vaya a hacer un chequeo porque tú algo estás sintiendo. Tú la ves enferma, la ves que estás adelgazando, ves que está teniendo muchos cambios y tú quieres que esa persona vaya al médico a hacerse un análisis médico. El seis de copas, el cinco de espada y la carta del as de copa. Y nace el pacto entre la vida y la muerte. Que usted, usted, amiga y amigo del signo de escorpio, vivió el pacto entre la vida y la muerte. Usted sintió que moría, usted sintió que se iba. Ahora, usted regresó. Seis de copas, cinco de espada, as de copa. Le voy a decir algo sin que me quede nada por dentro. Amiga y amigo del signo de escorpio. Usted tiene que revisarse a nivel espiritual, porque hay algo a nivel espiritual que te está absorbiendo tu energía y te está ocasionando ciertos atrasos, ciertos problemas. Tú sientes que no estás, tú sientes que económicamente, emocionalmente, familiarmente no estás bien, te sientes estancada, te sientes estancado y sientes que las cosas no te están saliendo bien. Cuando tú duermes, cuando te levantas, sientes como un cansancio, sientes que estás adelgazando, te sientes cansada, sientes que se te cae el cabello, te sientes cansado, sientes que te falta energía, sientes bloqueado, que las cosas no te están saliendo bien y tú eres una persona próspera y próspero. ¿Por qué? Porque hay una entidad, una espiritualidad muerta que está absorbiendo tu energía. Seguimos. La carta de las estrellas, la carta del dos de copa. Hay un amigo o una amiga que va a buscar, vas a tener una conversación con un amigo o con un amigo que está pasando por ciertas situaciones y tú le vas a dar un consejo, tú vas a proyectar un poquito de tu humanidad sobre esa persona, tú vas a proyectar un poquito de conciencia, de amor, de valor, tú le vas a dar ese consejo que esta persona está necesitando. Ahora, te veo escorpiano, escorpiano y necesito que te controles un poco porque vives dando muchos consejos y un consejo se le da a realmente una persona que lo valora, que lo quiere, que lo entiende. Vas a sentir en estos días que te soplan la cara, como yo acabo de sentir en este momento, que un aire pasa así por tu rostro. La carta de las estrellas con la carta del dos de copa. Un consejo se da a esa persona que realmente lo necesita, ¿ok? Y tienes que calmarte un poco en ese aspecto. Da los consejos, sigue ayudando, pero a veces tú das consejos y tú ves que la persona como que no reacciona. No es que haga lo que tú quieres, pero por lo menos toma en cuenta algunas palabras y toma decisiones. 9 de espada, 4 de basto y 6 de oro. O sea, que el 9 de espada, el 4 de basto y el 6 de oro. Una mala energía. Cuidado en tu casa con una mala energía porque vas a sentir que se van a dañar las cosas, se te va a dañar el televisor, se te va a caer, se va a reventar una cosa, se va a ver un corto. O sea, mucho cuidado con una mala energía, con una mala vibra dentro del hogar. Así que vamos a tener prudencia que se nos vaya a dañar algún artefacto eléctrico, algún problema con la luz, algún problema con una tubería. O sea, habla de una energía que va a provocar que en la casa, empiece a deteriorarse algunas cosas. Y yo necesito que muevas la energía en tu hogar. Saques las cajas, saques la basura, saques todo lo que nos sirve. Como lo prometido es deuda, vamos a terminar con el ritual que habíamos dejado en el signo de Lila. Para este ritual necesitamos arroz, maíz, sorbo, trigo, lentejas, alvejas y garbanzos. Voy a repetir, este ritual es maravilloso. Arroz, maíz, sorbo, trigo, lentejas, alvejas y garbanzos. Usted va a necesitar canela, clavo dulce, orégano, laurel y una que se llama almizcle. Es un polvo bien interesante con un buen olor que se llama albizcle. Albizcle va a colocar un poquito de incienso, mirra y estoraje. En la antigüedad todos los religiosos, todos, todos trabajábamos con polvos. Los polvos eran una manera, esto se ha perdido mucho con los tiempos. Ahorita estamos más pendientes de otras cosas, animales, todo. Pero en la antigüedad los polvos eran impresionantes, su energía, su... Era muy, muy interesante. Ahora, vamos a hacer, escúcheme bien. Bien, usted va a agarrar el arroz, el maíz, el sorbo, el trigo, la lenteja, las alvejas, el garbanzo, la canela, clavo dulce, orégano, laurel, almizcle, incienso, mirra y estoraje. Y lo va a meter en la licuadora. Y lo va a licuar. Y lo va a licuar. Todo eso usted lo debe guardar en un envase de vidrio. Si es mucho mejor, para mí mucho mejor, si el envase es de barro. Pero si no tienes de barro, puedes usar de vidrio. ¿Ok? Cuando ya tengas todo el polvo hecho. Me estoy explicando. Pero eso lo vamos a hablar ahora con el signo de Sagitario, porque casi no nos dio tiempo. Vámonos con Sagitario. Pero, oye, ahora tengo que decirte cuáles son las imágenes que tienes que hacer para colocarlo dentro de tu casa. Vámonos con Sagitario. Vámonos con Sagitario. Gracias.